Este domingo en Alta Voz de Sucesos informamos de cómo el gobierno de Pedro Sánchez ha negado a declarar Madrid zona catastrófica. A través del ministro del Interior, Fernando Grande Maglaska, el gobierno explicaba que el temporal no ha ocasionado daños importantes, y que solo se trata de una situación de emergencia, lo que ha indignado al propio José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. En declaraciones a Ocdiario, Almeida decía, dicen que no hay suficientes daños. El ayuntamiento es quien sabe qué daño si en una primera evaluación preliminar, cualquiera que haya estado en las calles de Madrid. Si la cantidad de árboles caídos y de coches afectados, la cantidad de edificios que pueden estar afectados, hay peligro de desprendimiento de cornisas, las aceras y las calzadas están intransitables. La postura del gobierno también ha indignado a Rosa Díez, que a través de Twitter ha llamado a Pedro Sánchez Caudillo, sin vergüenza. Los ciudadanos madrileños han sido castigados, una vez más, por el Caudillos Sánchez y sus huestes. Su pecado es no tener un gobierno golpista o proetarra.